Seguimos hablando del FC Barcelona. El fondo de inversión que prometió 40 millones al Barça admite dificultades para reunir los primeros 20 millones. Liberó, fondo alemán del que el FC Barcelona espera 40 millones de euros para mantener viva su última palanca y cuadrar sus cuentas esta temporada, y cuadrar sus cuentas esta temporada. Ha reconocido estar teniendo dificultades para levantar los que serían los primeros 20 millones de la operación. Así se desprende de la documentación remitida a la bolsa de Frankfurt por parte del vehículo financiero que tiene en el Barça su primer potencial cliente en el marco de su apuesta por el negocio del apoyo financiero a clubs de fútbol europeos. Esto es una noticia de voz populi. Como informó este diario, Liberó aplazó un mes la presentación de sus primeros resultados semestrales de este 2023, que se han saldado sin ingresos ordinarios y que se han visto mediados por un cambio en la propiedad accionarial que tuvo lugar a principios de año. La Junta de Accionistas del Fondo, antes llamado Ráveno Capital, se refundó como Libero el pasado mes de junio tras aprobar una ampliación de capital con valor nominal de 4 millones de euros el 30 de marzo. Dicha ampliación iba a reportar hasta 20 millones considerándose los 5 euros por acción que esperaba recaudar Libero. Con ellos, el Fondo preveía afrontar su primera gran operación, la compra de parte de las acciones de Jaume Roures y Socios.com en Barça Estudios, por las que éstos deberían pagar 60 millones al Barça este año. De acuerdo a fuentes conocedoras, el Club Blaurana comenzó asesorado por Key Capital ya en enero a negociar las entradas de los nuevos inversores como NICPA Capital, que ya ha aportado 20 millones, y Libero, que cubriría los otros 40 de este año, motivo por el que tanto Roures como Soncios.com no afrontaron más pagos que los primeros 10 millones en agosto de 2022. ¿Se acordarán ustedes que salió en la cadena SER el señor Roures? No sé si fue en la cadena SER o en otro medio de comunicación. Creo que fue la cadena SER advirtiendo que ellos no sabían absolutamente nada de más dinero y que no habían pedido aplazamientos ni cosas de estas. Que él solamente tenía que poner 10 millones para que el Barça pudiera fichar o inscribir jugadores, mejor dicho. Sin embargo, hasta ahora Libero no ha podido completar la ampliación de capital iniciada en marzo, según reconocen desde el fondo, sin precisar la cantidad que se ha levantado. Así las cosas, desde el propio vehículo financiero, han asegurado estar trabajando en alternativas como inversores privados para poder levantar y abonar los 40 millones al Barça antes de fin de año sin descartar, no obstante, una eventual reventa de acciones en Barça Estudios. En fin, esto es como suena, ¿eh? Como suena. En agosto, la junta directiva de Joan Laporta y la gestora suiza Muntain & Co. dieron por bueno un acuerdo con Libero para que éste se haga con una participación de Barça Estudios y participe de su salto conjunto al Nasdaq en algún momento antes de agosto de 2024. Ahora resulta que ya es en agosto de 2024. En la forma de Barça Media, a cambio, de 40 millones que debía sufragar en cuestión de semanas, lo que finalmente no ocurrió. Luego Laporta les apremió hacerlo antes del 10 de octubre para conseguirlo, para conseguir, perdón, cuadrarlo todo antes de la Asamblea de Socios que aprobaría los presupuestos 23-24 el pasado 21 de octubre, pero tampoco fue posible. La auditoría Grand Thornton ha incidido en la contabilización de la palanca de Barça Estudios que ha permitido al club sordear pérdidas al aflorar 408 millones en beneficios contables, pese a que hasta el momento la institución blaugrana solo ha ingresado 40 de los 200 millones por los que vendió el 49% de Barça Estudios en agosto de 2022 y los 80 millones que se suponía que iba a recibir antes del inicio de esta temporada. La auditoría acabó aceptando la repalanca en los términos planteados por el Barça tras presentar una serie de garantías y bajo el compromiso de la Junta de Laporta de conseguir los 40 millones faltantes al cabo del último trimestre de 2023. La semana pasada el abogado culé volvió a premiar a Mountain & Co. y Libero para, mejor dicho, conromper, perdón, conromper todo el proyecto de salida al Nasdaq de Barça Media que promete revalorizar el conjunto de la empresa de los 400 millones de euros de Barça Estudios a los 1.000 millones de dólares, si los culés no reciben bien a través de Libero o un nuevo inversor los 40 millones antes del 31 de diciembre. Tremendo todo esto. Sigo, sigo. La fecha es estratégica para los blaugrana, puesto que para entonces tendrán que posicionarse nuevamente sobre el proyecto de la Superliga Europea junto al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El fallo al respecto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea está previsto para el 21 de diciembre y previsiblemente abocará a los culés a decidir entre continuar apoyando la causa del Real Madrid o inclinarse definitivamente hacia la UEFA. Un vaso comunicante que la propia operación de repalanca con Libero, mediada por el asesoramiento de la asesora de inversiones de la Superliga y de Florentino, es key capital. En suma, las últimas cuentas de Libero han aflorado que su flamante consejo está encabezado por Matthew Hoffer, un desempleado del banco de inversión detrás de la Superliga, J.P. Morgan. Hoffer está acompañado en el consejo por un ex CEO de Umbro y director del Manchester United y Chelsea, como es Peter Kenyon, y el ex jugador croata nacionalizado alemán Freddy Bobic. Dentro del accionariado aparece en el suizo Königsberg Capital Holding, con alrededor de 29, de un 29%, el fondo alemán Virtus, con al menos un 17%, el trader alemán Guiobatista Sisibelli, o Sisibelli, con un 15,13%, Bobic, con un 14,12%, el agente Mark Rautenberg, con un 7,5%, Christian Clausen, con un 4,73%, y el hasta marzo máximo accionista de la compañía Klaus Fleischer, con apenas un 5,57%. Bueno, pues yo les leo todo esto para que tengan claro dónde se está metiendo el señor Laporte y la Junta Directiva del FC Barcelona. Queríamos un club de fútbol, ¿no? Yo creo que esto de club de fútbol ha sido muy bonito hasta la fecha. Pero incluso ya años atrás, desde que empezaron los problemas económicos del Barcelona, se veía venir. Pero que lo digamos los medios de comunicación es lo de menos. Lo que tiene que preocuparles de verdad es que los economistas como Omar Siria o el señor Iopis lo digan, porque estos saben de economía. Esta es la realidad. Pero, en fin, yo os lo comento para que ustedes estén informados y saquen sus propias conclusiones, evidentemente.